muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 5 de octubre del 2024 pues doriga no puede creer esta noticia que está sonando en todas las redes sociales y en todos los medios tanto locales nacionales e internacionales amblo ya se los había advertido no solamente a doriga sino a todos a todos los opositores a la oligarquía neoliberal y sobre todo a los chayoteros casi se va de espaldas en su propio programa al tener que reconocer esta noticia y vamos a ver qué noticia es para todos ustedes gracias hablábamos del aifa y ahora resulta que está propuesto para el gran no obtuvo ya obtuvo ya ya lo tuvo entre los aeropuertos más bellos del mundo el gran pri de versalles si es un prestigioso galardón internacional que se otorga lo mejor del diseño y la arquitectura en diversos campos de infraestructura siendo hoteles aeropuertos museos terminales de pasajeros etcétera el general vallejo fue el constructor de la del aifa del aeropuerto internacional felipe ángeles y que además de ahí se fue al tren maya verdad terminando terminamos primero el aeropuerto internacional de tulum a un muy bello aeropuerto enclavado en la selva bautizada como el aeropuerto de la selva y opera con números negros una gran cantidad de pasajeros a ese yo creo que es uno de los aeropuertos que tiene más demanda por todo el desarrollo de esa zona sobre todo de vuelos internacionales de hecho ya está en el sexto lugar de pasajeros internacionales en el país en en menos de un año va a romper todas las expectativas de pronósticos de de tráfico de pasajeros y he visto yo que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses llegan al aeropuerto de tulum directamente al aeropuerto de tulum de tulum se puede ir a todo norteamérica y canadá y a finales del año se llegará también desde europa y pues bueno este y este logro más que un logro de la ingeniería militar es un logro del país es un reconocimiento de méxico ante el mundo de que los mexicanos como se le dije en aquella ocasión si podemos construir obra de infraestructura de gran valor a bajo costo y en tiempo récord así es que les llevó dos años dos años y medio construir un macro aeropuerto de tres pistas con una terminal de pasajeros de trescientos ochenta y cinco mil metros cuadrados pero no solamente la terminal de pasajeros es un complejo más grande tiene una enorme infraestructura de carga que es la primera del país si torre de control granjas de combustible una base militar la más grande del país completa una una un campo militar estratégico conjunto el más grande y moderno del país y aparte construimos tres museos uno es el de los el museo del mamut claro habiendo rescatado más de setenta y cinco mil restos socios había que rendir un tributo a al mamut al mamut es efectivamente entonces construimos no solamente unas dos instalaciones un centro de almacenamiento e investigación de mamut para investigadores nacionales extranjeros y un museo como tal oiga ahora yo he volado por el aifa que bueno y tiene ya quisiera cualquier aeropuerto de méxico o incluso le puede ser usted de europa o de estados de unidos el sistema de seguridad para el pasajero ya no hay que sacar nada si controles biométricos tiene catorce líneas disfunción con tomógrafos computarizados inclusive no tiene que como así así se adquirió así se concibió así lo mencionamos que lo íbamos a hacer siempre dijimos que íbamos a hacer una infraestructura de clase mundial si la altura de las mejores del mundo yo fui le dije que no tiene que sacar sacar mi computadoras mi laptop quitarse y me dijeron no 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 hebillas ni plumas no me dijeron el equipo disierne per se efectivamente y eso facilita el el acceso de los pasajeros aparte es una es un punto más de confort para el aeropuerto si no eso suma la llegada muy rápida el procesamiento rápido un diseño muy lineal muy ortogonal muy intuitivo nada más a o b y rápido desplegarse hacia las salas de abordar a ver dígame el tema es pues la ocupación no los pasajeros y los vuelos porque por ejemplo yo quiero ir a acapulco y creo que hay un vuelo por la mañana bueno no ya porque la aerolínea en lugar de poner hay un hay un muy buen equipo de de operación que está haciendo un excelente trabajo el aeropuerto cada mes va rompiendo sus récords hoy operan ocho aerolíneas de pasajeros cinco nacionales y tres internacionales y dieciséis aerolíneas cargueras ya está en el sexto lugar de de los aeropuertos a nivel nacional ya está en el sexto lugar en el movimiento de pasajeros no lo sabe ya en estos momentos en el desde enero a agosto debe estar cercano a los cuatro millones de pasajeros y mensualmente está en quinientos a seiscientos mil pasajeros desde cada mes va rompiendo su propio récord yo creo así acabó pues lópez dóriga y toda la fachiza que cuando inauguraron el aifa pues no se acuerdan decían que era un aifaero una central avionera una central de camiones prácticamente que era de lo peor hasta criticaron a una señora que fue a vender telayudas para ayudarse y le salió el tiro por la culata porque después le invitaron a los pinos a vender sus telayudas después de que el mismo dóriga también criticaba el aifa ahora de manera hipócrita pues dice yo he volado y muy alta la tecnología y lo mejor pero qué tal antes qué tal antes y la verdad que excelente para ahora sí que los militares ingenieros militares que se encargaron el aifa del aeropuerto de tulum y también del tren maya y vean la cara tan sonriente del general ricardo vallejo estaba muy contento feliz porque por primera vez en varios sexenios ahora el ejército sirve a su nación con estos megaproyectos y el general ricardo vallejo pues presumiendo el premio del aifa en la jeta de lópez dóriga es el rostro ahora sí que como verían los fachos de disfrute lo votado y si esto es noticia ya mundial para ardor de toda la fachiza reconocen en europa al aifa como uno uno de los seis aeropuertos más bellos del mundo y en el pricks versailles pues gana ese premio y ese reconocimiento de todo el mundo en el sexto lugar o como uno de los seis aeropuertos más bellos del mundo imagínense ustedes como uno de los seis aeropuertos más bellos de todo el mundo según el pricks versailles que es un reconocimiento internacional para ardor de toda la fachiza y esto se los había advertido el presidente andrés manuel lópez obrador aunque se burlaban de él y decían que esto no conducía nada pues el presidente les demostró que no le demostró todo lo contrario porque pues ahí está el aifa reconocido en el ganador pricks versailles como uno de los seis más hermosos del mundo miren ustedes por su arquitectura inspirada en la cultura y la tradición mexicana la organización distinguió elementos como la torre de control muy llamativa la que decían que estaba chueca que representa un macahuil un arma azteca el sistema de aisladores de péndulo de fricción que permite que compare con normalidad ante sismos de alto grado los museos las instalaciones sanitarias temáticas y su adaptación arquitectónica con el entorno natural construido por el cuerpo de ingenieros militares del ejército mexicano el complejo fue seleccionado a la par de aeropuertos como los de abu dhabi en emiratos árabes unidos changui en singapur y bangkok en tailandia la verdad que es un orgullo es un orgullo este reconocimiento a nivel mundial vamos a recordar lo que decían chayoteros como loret y broso un aeropuerto chafa de un gobierno chafa de un presidente chafa cuántos aviones de estados unidos van a llegar ahí para qué vamos a platicar de eso cae más pronto un hablador que un cojo y amlo le sigue cayendo el hocico a toda la oposición a toda la oligarquía neoliberal y a toda la fachiza aún después de que ya dejó el cargo como presidente y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos juntos hacemos historia juntos le damos voz al pueblo e informa 24 gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes